en este vídeo le voy a explicar qué pruebas yo recomiendo para evaluar la funcionalidad o integridad de un órgano en un animal es importante que te quedes hasta el final de este vídeo porque voy a recomendarle la evaluación por cada órgano pues el más importante claro está si se perdió el vídeo de fundamento de pruebas bioquímicas se lo dejo por aquí para este vídeo ve a ver este otro y luego nos vemos aquí las pruebas bioquímicas son muy delicadas al igual que las otras pruebas como el hemograma como por ejemplo los tiempos de coagulación orinas por ejemplo las pruebas moleculares pruebas hormonales aquí arriba le dejo un vídeo para que le dé un vistazo sobre los tips que yo le recomiendo para esas tomas de muestras exitosas en clínica diaria realmente cuando nosotros vamos a tomar estas pruebas bioquímicas mi recomendación es que tenga en su clínica una centrífuga esto con el fin de tomar el tubo tapa roja no lo mezcla fuerte sino lo deja quieto al menos parado al menos 10 minutos luego lo centrifuga máxima velocidad saca el suero y antes de usted programar ruta de recolección con su laboratorio de confianza le recomiendo que evalúe ese suero si está hemolizado le recomiendo que es mejor vuelva a tomar la muestra por eso es bueno que no deje ir su paciente antes de que usted evalúe ese suero porque lo contrario vamos a hacerle perder el tiempo al propietario hacerle perder tiempo a la ruta de recolección del laboratorio y pues yo voy a perder el tiempo o sea usted que está atendiendo su consulta por eso es bueno tomar las muestras decir al propietario que espere un al menos 30 minutos ahí en sala espera mientras se procede a centrifugar ese suero el éxito de las pruebas bioquímicas está en las tomas de muestra ahora sí entonces pasamos a explicar la evaluación de estos analitos dependiendo del órgano afectado es importante nosotros en esa anamnesis hacer las preguntas correctas es muy 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 importante esas preguntas porque de ahí vamos a partir hacia qué órgano vamos a evaluar nosotros a través de estas pruebas bioquímicas porque no podemos pedir 30 40 pruebas bioquímicas porque sí porque cuando nos lleguen los resultados primero pues el costo va a ser alto y segundo pues vamos a perder un poco de tiempo porque algunas de las que usted va a mandar tienen que tercerizarse con otro laboratorio y se van a demorar entre tres y cuatro días por eso es muy clave evaluar cuáles voy a hacer dependiendo la sospecha clínica que tengo con mi paciente mi recomendación es que siempre se envíen unas pruebas básicas al inicio de la consulta si el propietario de pronto tiene muy buenos recursos pues ya podemos mandar toda la batería de exámenes pero la mayoría de veces contamos con propietarios de escasos recursos en los cuales no se puede enviar la batería completa de exámenes entonces yo siempre recomiendo que al inicio de la consulta se haga el hemograma completo lógico que tenga reticulositos que tengan proteínas plasmáticas y que tenga un extendido de sangre periférica aquí arriba le dejo un vídeo de cómo interpretar este hemograma de manera secuencial luego tenemos aquí alt que es la lanino aminotransferasa la creatinina parcial de orina todo paciente se tiene que ir con un parcial de orina no hay excusa el parcial de orina es muy importante les comento por ejemplo en pediatría en medicina humana todos los pacientes se llevan parcial de orina porque como el perro no habla y como el propietario pues tampoco da la información completa de pronto tal vez porque se olvida o por x o y razón nosotros tenemos que enviar un parcial de orina y un coprológico pues estos son los paraclínicos básicos les recomiendo que se contacte con su laboratorio de confianza y pues organice un precio especial para estos perfiles entonces tenemos dos escenarios uno es el paciente asintomático en la cual estos exámenes que tenemos por acá salieron normales pues el paciente es sano porque no tiene síntomas los exámenes básicos me dieron normal pero tenemos el otro escenario que es paciente asintomático con estos valores anormales qué pasa si nosotros queremos evaluar infecciosas podemos pasar a las pruebas tamiz es decir las pruebas rápidas porque porque estamos hablando de un paciente asintomático pero con valores básicos anormales entonces entonces empezamos a sospechar de por ejemplo un daño renal por ejemplo este paciente con una creatinina en borderline por ejemplo de 2.1 miligramos por decilitro paciente con proteín uria en el parcial de orina entonces empezamos primero a descartar las infecciosas no vamos a mandar moleculares aquí porque como les comento es un paciente asintomático no vale la pena entonces para esta evaluación por órganos es importante evaluar qué fue lo anormal que yo encontré aquí arriba para poder entonces seleccionar o por lo menos decidir cuál órgano voy a evaluar entonces imaginemos que la lt de aumenta y los demás dio normal yo tendría que pasar a evaluar lo que es la fofata salcarina que recuerden que es la que evalúa la el nivel de necrosis tisular pero es muy inespecífica están muchos órganos y podría estar acompañada con la al anino amino transferasa la aspartato amino transferasa la gamma glutamil transferasa es muy importante porque es la que me dice si hay obstrucción en colecos al igual que los ácidos biliares bilirubinas total directa e indirecta estas bilirubinas totales pues en la suma de la directa malas indirecta esta indirecta es la no conjugada la que no ha entrado al hígado todavía y la directa es la que ya está con la recordemos que esta bilirubina es el producto de la degradación de la hemoglobina esta espartato amino transferasa se encuentra en el citoso de la célula y evalúa que es un daño crónico que no es agudo por eso es muy importante analizarlas muy bien espero que sea muy clara esta información porque podemos encontrar una lt normal y una st aumentada eso significa que el daño es crónico si podemos encontrar una st normal y una lt aumenta significa que el daño es agudo estas globulinas es importante que cuando en el hemograma nos la muestren aumentada o incluso disminuida solicitar a su laboratorio que hagan la prueba por espectrofotometría y que me calculen la relación albúmina globulinas pero que ambas técnicas sean evaluadas por espectrofotometría es decir medimos albúmina y medimos las proteínas totales la resta entre las proteínas totales y la albúmina me va a dar las globulinas estas globulinas aumentadas casi siempre son por infecciones por bichos puede ser por virus por bacterias por lo que sea y la albúmina disminuida significa que el hígado está siendo hipofuncional la albúmina les comento la proteína más abundante en el cuerpo del animal por eso la debe haber mucha producción de albúmina además que además que es el mayor transportador de hormonas en el cuerpo del perro entonces estas proteínas totales ya les comenté que es por espectrofotometría y medir colinesterasa en caso de incasiones nosotros vamos a tener la colinesterasa aumentada si nosotros sospechamos de daño pancreático vamos a tener que medir amilasa lipasa aquí pues viene una pregunta de que si tenemos que utilizar una lipasa inmunoreactiva porque es diferente y porque es la canina específica no desde mi punto de vista una colorimetría me puede funcionar muy bien una amilasa y una lipasa súper bien cuál es el problema que ese kit que yo compré tiene que estar validado para caninos si no está validado para caninos pues el laboratorista supongo que hizo esa validación pero si funciona para daño pancreático lo mismo fofata salcalina ya recuerde que es evaluar el nivel de necrosis tisular y es inespecífica están diferentes órganos glucosa y fructosamina porque recuerden que este páncreas es el que produce la insulina tripsina e insulina tenemos que medir para evaluar este páncreas si nosotros queremos evaluar riñón pues dentro de esos para clínicos vacíos básicos que yo hice al principio vamos a encontrar unos hallazgos cierto para nosotros evaluar si el daño es renal entonces por ejemplo podemos encontrar paciente con fenómeno rolox paciente con anemia microcítica o anemia normocítica normocrómica vamos a encontrar por ejemplo aumentar la creatinina pero recuerden que la creatinina es un marcador tardío pero no significa que sea malo no para monitoreo de enfermedad renal crónica es espectacular pero para hacer predicción no es tan bueno son dos cosas totalmente diferentes de me ha quedado en los comentarios si quieren que solamente hable de la creatinina versus sdma entonces para evaluar riñón vamos a utilizar uriabun sdma fofata salcalina este upc es muy importante este upc es la relación de proteína creatinina en orina y se dice que se supone que si es mayor a 2 pues vamos estamos hablando de un daño clomerular y si es menor a 2 estamos hablando de un daño tubular esto no es así nosotros hemos hecho el uroproteinograma que es una electroforesis de proteínas en geles de poliaclilamida y esto no es así ya se han hecho estudios sobre upc y upc no es tan bueno para predicción de daños tubulares entonces si me va a ayudar por ejemplo para elegir si es un daño glomerular listo medir electrolitos súper importante en los pacientes renales sodio fósforo cloro magnesio potasio y medir gases arteriales en gases arteriales y le recomiendo que se midan verdaderamente arteriales no venosos porque los datos obtenidos a través de vena van a ser totalmente diferente a los arteriales ahí lo único que yo voy a poder de pronto de pronto asemejar es un ph pero yo le recomiendo que se esfuerce un poquito y se tomen los arteriales sé que es complicado pero bueno qué le vamos a hacer si nosotros queremos evaluar corazón vamos a medir seca total seca mb troponina y troponina t por fatas alcalina importante estas troponinas solamente la podemos encontrar 24 horas después de ese infarto es muy complejo porque muchas veces los propietarios no llevan la mascota de inmediato al centro veterinario sin embargo pues acá se los dejo para que ustedes las tengan en cuenta medir fofatas alcalina electrolitos sodio fósforo cloro magnesio potasio y otra vez gases arteriales si ya es el problema de piel recuerden estamos hablando de los pacientes asintomáticos con valores anormales y si queremos ya evaluar piel entonces tenemos que hacer una punción por aguja fina biopsia en caso de que lo requiera cultivo más antiograma si la sospecha es por bacterias porque porque un cultivo me va a dar miles de opciones un pcr solamente me decir es positivo para staphylococcus aureus es positivo para x bacteria sólo la que estoy buscando en cambio un cultivo me va a abrir una cartilla completa de opciones si el problema es bacteriano pero si estoy sospechando de hongos desde mi punto de vista hacer un pcr para hongos es mucho mejor que hacer un cultivo porque el cultivo se puede contaminar el cultivo puede tardar hasta 20 días para poder salir el hongo incluso incluso el cultivo se realizar cada 3-4 días cuando yo lo destapo ese medio sabarau se puede contaminar con hongos ambientales y a los 20 días pues voy a encontrar es una contaminación de un hongo ambiental por eso es mucho mejor biología molecular pero bueno ese es mi punto de vista entonces tenemos el otro escenario en la cual tenemos ahora si el paciente sintomático es decir llegó a consulta sintomático y pues encontramos aquí unos valores anormales entonces en estos valores anormales paso a evaluar pruebas por enfermedad infecciosas por enfermedad y porque pues el paciente es sintomático pero pero las pruebas básicas dieron normal no quiere decir que no sirvan les comento cuando tenía laboratorio general a un clínico le llega un hemograma normal pero como así que me dice que normal si el paciente ya para cirugía porque tiene un piómetro así pero es que es normal eso pasa los hemogramas las pruebas básicas cambian cada siete horas eso es normal tenerlo en cuenta al momento de nosotros tomar decisiones en clínica y aquí yo paso a las infecciosas si el propietario me lo autoriza como estamos hablando de paciente sintomático yo paso directamente a prueba molecular prueba molecular basados en sonda si se va a utilizar punto final o isotérmico sí o sí le tiene que exigir a su laboratorio los controles si no tienen los controles dígale que le devuelvan la plata porque lo están tumbando entonces el otro escenario son los pacientes sintomáticos con los valores normales entonces una vez pasamos con estos valores normales como el paciente sintomático pasamos a evaluación por órganos y aquí como me dieron normales los valores de allí arriba entonces pues yo ya tengo que mandar un poquito más de exámenes porque no sé qué órgano está fallando puede ser riñón puede ser el hígado puede ser corazón no sé entonces estas evaluaciones por órganos una vez tengamos estos analitos pasamos a lo que son las pruebas complementarias es decir elizas por ejemplo para medir concentraciones hormonales si es coaching por ejemplo o por ejemplo un hipotiroidismo bueno dependiendo la sintomatología que yo vea al inicio de la consulta pues voy a redireccionar estos exámenes los que les estoy recomendando aquí es por órganos luego pasamos a una evaluación por endocrinología sin olvidar la imaginología pero recuerden que este canal es de laboratorio veterinario tengo un curso en mi sitio web en la cual hablamos sobre todo de esto pero de manera precisa para cada enfermedad es una información mucho más condensada le recomiendo que le dé un vistazo aquí arriba se lo dejo para que pueda ir hasta allá entonces una vez tenemos ya esa evaluación por órganos evidenciamos que está fallando luego pasamos a descartar las infecciosas por pcr tiempo real sonda digo sonda porque es la más sensible y la más específica yo sé que existen muchos tipos de pcr en el mercado algunas son más baratas otras dan todas positivos pero pero eso positivo es un falso positivo mucho cuidado las pruebas moleculares la mayoría dan negativo eso es normal encontrarlo porque es diagnóstico definitivo los diagnósticos definitivos la mayoría la mayoría son negativos entonces una vez descartamos estas infecciosas empezamos a evaluar bueno dónde está el daño y a qué lo voy a asociar a qué patógeno voy a asociarlo para poder seleccionar el perfil adecuado está lo que es la pcr cualitativa en la cual me da el diagnóstico definitivo pero simplemente me está diciendo sí o no tiene o no tiene ya si estoy seguro de que es esa enfermedad de pronto hice un tamizaje obtuve una prueba positiva y quiero confirmarlo paso al diagnóstico definitivo por la cuantitativa esto ya es para monitoreo de enfermedades y para poder predecir de pronto la etapa en que se encuentra el paciente aquí arriba le dejo un vídeo de los tipos de pcr para que le den un vistazo aquí abajo le dejo un descarga de este flujo grama para que lo puedan imprimir y pegarlo en los hospitales esto es muy importante tener un panorama muy claro porque casi siempre estas pruebas de evaluación por órganos salen es cuando el paciente está hospitalizado porque como les comento al principio el propietario no va a autorizar el montón de pruebas sino unas básicas entonces es importante tenerlo allí les comento que esto hace parte del curso de laboratorio de herramientas de diagnóstico definitivo en nuestro sitio web en mascola.com o mascola.mx si estás en méxico le recomiendo que le echen un vistazo porque de verdad que está muy bueno es un curso que tiene alrededor de 60 70 vídeos que creo que les va a aportar muchísimo porque hacen diagnóstico definitivo de cada enfermedad por lo menos las más frecuentes estamos hablando de 30 a 40 enfermedades mi nombre es Dani y nos vemos en el siguiente vídeo y